No te va a gustar. Yo sacaría la segunda estrofa. No, 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 no. No, saqué estribillo. La estrofa... No, si vas a sacar la estrofa, te voy a sacar la estrofa. Hay que sacar, mirá. Hay que sacar. Está buena estrofa. Y es una película íntima sobre la banda, sobre todas sus vivencias mientras grababan el disco El carro del primo invierno, desde que ensayaban hasta la presentación del disco con todo lo que pasó en el medio, que llevó a esto a un documental, porque al principio no lo era, era solo un registro de la grabación del disco, y terminó por distintas cosas que se fueron sucediendo y condimentos que tenían que ver con el cine, pudimos armar una película. En este caso en particular tenía ganas de ir más allá de la banda. Tenía ganas de mostrar cómo eran como grupo, como amigos, cómo se llevaban, como una cosa íntima. Y el desafío más grande a través de eso fue que terminó siendo una película que habla sobre un grupo de amigos que pierden a sus integrantes y hay como una línea paralela que habla de la familia, del amor. Tomó todo un contexto muchísimo más grande y más importante que el de solamente cómo se hace un disco. La única fórmula que tenemos es que realmente nos guste, que realmente nos pasen cosas con las canciones. Como teníamos mucha confianza con él y plena confianza en él y en su trabajo, digamos, nos prendimos a la idea y fuimos de a poco viendo y amigándonos con lo que él nos mostraba cada mucho tiempo. Te mostraba un breve material, unos minutos, que vos te gustaba lo que te veías, entonces te vas como enganchando con la idea. Pero también es bastante complejo el hecho de exponer tu intimidad y la intimidad nuestra, que es algo que es exclusivamente nuestro y que pasa entre nosotros. Y cuando ya lo ves en la pantalla, un poco te choca al principio y eso es lo que hubo que trabajar para no reprimirlo, digamos, o censurarlo. Su manera de interactuar con nosotros era casi nula. Entonces, él estaba ahí 10 horas y de repente no te hablaba para que vos te olvidaras de que estaba y entonces al rato, a las horas, te olvidas de que estaba y actuás normalmente y todo pasa como si él no estuviera. Pese a que cada tanto te das cuenta, lo mirás y le podés decir algo, pero en muchos momentos de la grabación, en la mayoría, vos te olvidabas de que estaban filmando y te olvidabas de su presencia. Y creo que ahí es donde él capturó los mejores momentos. ¡Papá! ¡Dale! Lo que nos pasó es inexplicable. Hicimos, él dijo que íbamos a hacer. Después del accidente, lo único que hicimos fue terminarlo. Es una mirada externa que nada altera, digamos, lo genuino de lo que se ve en la pantalla. Entonces, él en realidad capturó un montón de momentos, se filmó durante un periodo muy largo y lo sintetizó en una hora diez. Y entonces, en definitiva, tiene una dinámica, es muy rápido, todo pasa drásticamente de un pico de alegría a una situación súper triste y por ahí va llegando, pero en definitiva no hay actuación y no hay interacción con la cámara ni con nadie más que entre nosotros mismos. Está bueno también hacerse cargo de tus virtudes y tus defectos y tus momentos malos y tus momentos buenos, ¿viste? Que eso también aparece bastante en la película. No es una película que nos favorezca todo el tiempo. O sea, muchas veces nos pone entre la espada y la pared o uno se siente que quedó como expuesto y hay que bancarse al lado, ¿viste? No, no, apareces sonriendo y te apareces peleando también. Y entonces, está, eso no es contemplativa, digamos, con nosotros mismos. Buenas noches, amigos, muchísimas gracias. A la gente.